Catrisa Morelia Roca es la gerente del SIVA, el ente gestor del sistema estratégico de transporte de Valledupar. Ella está molesta con los periodistas porque según ella desinformamos cuando dijimos que una politóloga asumía el cargo de periodista. No es cierto, la verdad es que no sé de dónde salió esa desinformación que por cierto tiene a todo el gremio digamos disgustado con el SIVA sin haber razón para ello. Morelia Roca dijo que la politóloga no cumplirá funciones de periodista, pero Manuela Zanín sí está estructurando el plan de medios del SIVA y solicitando las cotizaciones. Manuela es una politóloga que vino al SIVA a acompañarnos en temas de comunidad, en temas de imagen, de cómo acercamos digamos las acciones que estamos haciendo en la empresa a la comunidad. Pero lo que más le molestó a Catrisa Morelia fue cuando le preguntaron por qué ella daba funciones de comunicadores a la politóloga. Ella dijo que no podían incidir en su discrecionalidad de gerente. O sea, ustedes no pueden entrar a la discrecionalidad de la entidad y la entidad sabe qué profesionales necesita para hacer su trabajo eficientemente. Bueno, habrá que esperar que nombren a un periodista en el SIVA para poder publicar sus boletines que deben ser elaborados por verdaderos periodistas. Un tremendo susto se llevó el concejal José Santos Castro González en su finca en el corregimiento de los Venados, al sur de Valledupar. El mello Castro encontró nada más y nada menos que una serpiente enrollada en el sanitario de su finca. Cuando nosotros entramos a ver, a recorrer todo esto, a acomodar las cosas, pues se nos presentó esta bonita sorpresa. Aunque dice el cabildante que el baño no estaba en uso, pero el susto fue tremendo. Una mala pasada le jugaron al concejal Alex Parazárate durante la presentación de su informe sobre el estado del transporte público de Valledupar. Resulta que al final de la presentación, en la pantalla gigante, aparecieron estas fotografías y todos comenzaron a reírse. ¿El motivo? Eso data de 20, 25, 27 años atrás. Resulta que el concejal Paná Zarate, en su época de juventud, fue cobrador y conductor de bus urbano. ¿Quién le hizo ese gol en el informe? Yo creo que fue el concejal Iván Luque. Leonardo Maya Maya, gerente del hospital Eduardo Redondo Daza, fue avistado en la mañana de hoy en pleno debate al servicio del transporte público de Valledupar. Aunque su cargo no tiene nada que ver con el tema, Maya dice que volvió al cabildo para recordar sus viejos tiempos en la corporación. Me llena de, como de un cierto guayabo, cuando vengo al consejo de Valledupar a escuchar a mis compañeros concejales. ¿Será que Maya Maya ya anda buscando apoyo entre los concejales para su aspiración a la alcaldía? Cosas de la política.